qué tal mis amigos excelentísima tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio donde día con día te traigo ideas nuevas y suculentas para tu negocio para evento o para que disfrutes con tu familia el día de hoy tocó unas deliciosas paletas de galleta chocchi super cremosas con una base de helado que te va a encantar así es que anímate a prepararlas mira nada más que chulada vámonos a ver el paso a paso qué tal amigos bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio hoy te voy a enseñar a elaborar unas deliciosas paletas de galleta chocchi pero lo mejor del caso es que te voy a enseñar a preparar una base que nos va a servir para diferentes paletas en este caso de galleta pero quédate conmigo a ver este paso a paso fácil y muy sencillo lo principal que vamos a estar ocupando de ley es la licuadora ok vamos a necesitar medio litro de agua lo cual voy a estar colocando yo aquí voy a estar necesitando 376 gramos de leche evaporada lo cual me va a convertir en pura leche pero bastante rica esta agua la voy a colocar aquí así tal cual lo estás viendo de esta manera ok vean la calidad de esta paleta o boli como tú lo quieras trabajar pero también nos va a regalar una especie de este de base para todo tipo de helados que tengan puedas utilizar con esta base después voy a estar trabajando para que pongas atención yo tengo por acá una lata de leche de leche condensada la cual voy a estar abriendo le voy a retirar toda la tapa ok vamos a utilizar una miserable para bueno no ahorita solamente voy a colocar media es que no la voy a ocupar para vaciarla toda media lata mira ahí está quedó la otra mitad esta lata pues es una lata de tamaño normal de las de 350 y tantos gramos y voy a ponerla a trabajar yo aquí tengo cmc cremola como tú lo conozcas este voy a mezclar un poco lo que voy a hacer ahorita pues te va a tocar escucharlo con ruido ya sabes que yo no edito todavía ese grado para perder este audio voy a ponerlo a trabajar en velocidad baja y le voy a agregar esta puntita mira si fuera un litro si fueran cuatro litros agregaríamos toda entonces yo la aparto en cuatro más o menos y voy a agregar esto para mi paleta ok si te fijas es como una cuarta parte mira ok entonces lo voy a echar a andar de poquito a poquito bueno esta ya es una base si tú aquí le quisieras agregar le puedes colocar diez mililitros de esta que tiene sabor color y aroma por ejemplo chicle vainilla chocolate café y pues aquí sacarías de diferentes sabores ok ya nada más verifica si le faltará un poquito azúcar yo puse media lata porque como esta va a ser de galleta tengo acá diez galletas choquis las cuales voy a agregar aquí también y que nos van a dar una cremosidad también que estas paletas se van a deshacer en tu boca y yo sé que te van a encantar ok entonces voy a ir quitando aquí ahora lo que yo voy a hacer aquí vamos a agregarle una cucharada de vainilla esta es vainilla oscura porque de esta porque pues estoy utilizando la vainilla para hacer la vainilla normal pues utilizaría esta que es amarilla ok entonces voy a volver a encender mi licuadora una pregunta que yo sé que todos me van a hacer cuánto me salió de mezcla yo sé que esta tiene medida pero para que te quede más claro lo voy a pasar a esta y aquí podemos verificar que rebasó un litro de preparación voy a regresar una parte porque quiero poderla agregar con calma ok vamos a tenerla aquí con una cuchara limpia vamos a probarla una cuchara limpia que ya no voy a meter perfectamente sabor galleta sabor del chocolate la vainilla un toque espectacular y el dulzor está perfecto pero recuerda que al momento de tu probarla siempre te tiene que quedar un poco más alta de lo dulce convencional ok porque al momento de congelar esto pues nos va a saber un poquito más desabrido así que voy a tomar unas galletitas y vamos a quebrarlas más o menos así de esta manera no hombre amigos hacer helados es súper fácil súper divertido súper práctico y de verdad que es una terapia para esas personas que están en casita que ya no pudieron trabajar por enfermedad por por cosas que van pasando en la vida porque los años tienen que pasar amigo o amiga que me estás escuchando esto es una terapia bien bonita si no tienes la necesidad prepárasela a tus nietos para que ellos puedan este probar algo que usted haya hecho ahora vamos a colocarle un poquito de la mezcla estos moldes recuerda que nosotros los estamos vendiendo no voy a llenar el molde al tope porque se me vaya a tirar al meter el palito este recuerda que estoy vendiendo estos moldes en 650 pesos este es solamente entrega en México y pues bueno ahí está mira con todas me voy a ir igual 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 esta misma receta prepárala con Oreo con Príncipe con Canelita y pues para que te digo más ahí está la variedad ¿verdad? entonces uno de las preocupaciones más grandes es que te quede el palito derecho con estos moldes no tienes que andarte preocupando ponemos la tapita de esta manera y voy a traer los palitos bueno aquí tenemos los palitos que por cierto vienen con el molde así mira olvídate de estar cuidando tu congelador toda la noche para ver a qué hora le ponemos los palitos no, no, no aquí están mira y la desmoldada súper fácil porque es como desmoldar una gelatina de un moldecito de silicón también así es que se van a mi congelador durante unas 5 horas y nos vemos en un ratito para poder desmoldarlas ¿sale? bueno mis amigos pues aquí ya tengo mis paletitas y lo que voy a hacer es jalar la tapa bueno para los que tengamos este tipo de molde vamos a jalar la tapita para nosotros empezar a desmoldarlos vamos a ver que estén bien congeladas mira primero que nada como una calcetita jalamos de aquí y de acá y viene para arriba mira eh este me quiere hacer quedar en vergüenza pero ahí va ahí está me quiere dejar quedar en vergüenza pero no es que lo que pasa es que hay que moverle mira hay que jalarla así para que respiren y les entre aire civil otra va para afuera es igualito que una gelatina lo que pasa es que bueno y te repito tienes que aflojarle bien para que entre algo de aire mira ahorita vas a ver estas que ya tienen un poquito más de aire y ahí van quedando nuestras paletitas voy a acabar de zafarlas y ahorita te muestro bueno mis amigos pues así es como hemos terminado las paletitas del día de hoy nos salieron 10 y 2 bolis de 200 mililitros porque pues mi molde solamente tiene para 10 paletas pero en este caso tú puedes utilizar el molde metálico el molde que tú tengas a la mano si tú tienes un profesional mucho mejor viene perfectamente así es que te encargo un dedito arriba compartas este video y de verdad lo vas a disfrutar tanto como yo y si es para negocio las puedes cubrir de chocolate o como tú gustes y mandes voy a dar una mordidita aquí mira lo que vemos citas que quedan y un sabor inigualable ok